Quiero contarte algo, pero prométeme por favor que no le vas a decir a nadie Tu abuela Amanda tiene una enfermedad terminal No le queda mucho tiempo de vida Una trágica noticia Mi abuela nos necesita más que nunca Un dramático secreto ¡No, mi abuela, mi abuela, no! Que todos descubrirán ¡Mi abuelita, no! ¡Qué abuelito! ¡Tú no, la otra abuelita! ¿Doña Amanda? ¿Qué le pasó? No, nada, nada, abuelito, no le hagas caso ¡Me va a morir! Hoy no te pierdas De vuelta al barrio